1, 2, 3 y... No lo pude esquivar, me fui sin mirar atrás, ¿qué más podía esperar? Cada vez que te veo venir, recuerdo cómo me solías decir, me muero. Cierra bien la puerta al salir, me voy. Nunca olvidaré tu voz y aquel extraño final, tu corona de luz me dejó de iluminar. Ten marcado en el salón, tampoco puedo olvidar. Cada vez que te veo venir, recuerdo cómo me solías decir, me muero. Cierra bien la puerta al salir, me voy. Todo quema en tu ausencia, veo fieras, nada más. Todo quema, veo fieras, nada más. Nada más. Nada más, sí. Nada más, sí. Nada más. Nada más. Nada más, sí. Nada más, sí. Nada más. Nada más, sí. Nada más, sí. Gracias.